Hola, soy Chie So de la iglesia Hanmahom en Chuncheon. Yo fui una lesbiana que solo salía con mujeres. Toda mi vida pensé que era un hombre y por esa razón empecé a tener relaciones homosexuales y disfrutar de todos estos placeres. Sin embargo, cada vez que entraba en el mundo de la homosexualidad, mi cuerpo y mi mente se debilitaba. Pero luego de encontrarme con Jesús resucitado, pude salir de la homosexualidad y ahora quiero compartirles cómo gozo junto a la compañía con mi Señor. Desde que fui muy pequeña, mi papá siempre me trató como si fuese el hijo mayor. Siempre me recalcó qué tipo de responsabilidades debía tomar en el caso que mi papá fallezca y me daba consejos sobre todo el peso que llevaba y vivía un hombre. A pesar de haber nacido como mujer, nunca se me pasó por la cabeza que yo era una mujer, porque desde muy chica me habían inculcado los valores de este mundo de hombres. Como siempre, escuché cómo funcionaba este mundo machista. Desde un día, en mi pensamiento, yo era un hombre y para mí las mujeres eran seres que debía proteger y cuidar. Mis padres fueron atletas y es por eso que recibí sus aptitudes físicas que permitieron que pudiera jugar al fútbol desde la primaria. Al entrar en el equipo de fútbol femenino, empecé una vida en la residencia, donde veía cómo diferentes mujeres demostraban su afecto entre ellas, pero en ningún momento pensé que eso era extraño. Una vez fuimos a un entrenamiento de invierno y luego de la práctica entre los jugadores fuimos al karaoke donde pude ver a una nueva estudiante quien cantó esta letra. Te voy a extrañar porque soy una mujer en que el amor es todo. Ni bien terminó la canción, comencé a desear la voz de esa chica que te decía que el amor era todo para ella. Luego de este suceso, ni bien me escuchaba la voz de una mujer, mi corazón latía. Como deseaba verme bien frente a las mujeres, empecé a cambiar mi peinado, mi forma de vestir. Pasaba tiempo en el espejo para ver qué poses eran las mejores y hasta llegué a tener abdominales. Cada vez me estaba convirtiendo en un hombre. A pesar de que tener el cuerpo de una mujer, a diferencia de otros homosexuales, no tuve ningún sentimiento de culpa ni de exclusión. Al pensar que yo era un hombre, me parecía más que obvio que amase a las mujeres. Una vez, llevé a mi novia a casa y ella estaba recostada sobre mi brazo. Mi madre, al ver esto, perplejo me preguntó si nosotras estábamos saliendo. Con confianza, le respondí que sí, estábamos saliendo, porque estaba orgullosa de ser homosexual y por esa razón, cada vez que alguien hablaba negativamente de la homosexualidad, me enfurecía mucho. Luego de un tiempo, la situación familiar fue empeorando y es así que tuve que dejar de jugar el fútbol e ir a la universidad. Cuando fui a la universidad, pude conocer a más chicas. A pesar de que no me forzaba, las mujeres se me pegaban como un imán. Sin importar la edad, salía con diferentes mujeres. Cuando estaba a los 20, salí con chicas de la secundaria. Y también disfruté de la compañía de mujeres que tenían más de 30 años. Me comporté como un chico malo, disfrutando estar con diferentes mujeres. Así, cuidándome de varias relaciones, viví libremente como yo quería. Con frecuencia fui a muchos bares y karaoke de lesbianas. Siempre obtuve la chica que deseaba y pasaba la noche junto a ella. Justamente estos placeres me hundió a fondo en la trampa de la homosexualidad. Una vez me dolía demasiado el estómago que tuve que ir al hospital junto a mi mamá. Mi mamá indignada me preguntó qué era lo que estaba haciendo que no cuidara mi propio cuerpo. Yo sabía que mi cuerpo cada vez estaba empeorando, pero el placer de la homosexualidad era tan grande que no podía renunciar de esta vida. Una vez estaba interesada en una chica, y a su vez ella demostraba interés en mí. Fui muy cuidadosa en acercarme a ella porque ella tenía novio, pero al acercarnos más, pasamos una noche juntas. Poco después los padres de la chica llamaron a la universidad y de un día al otro pasé a ser una acosadora sexual. La chica había dicho que ya no podía venir a la universidad por mí. No podía creer lo que me estaba pasando, comencé a volverme loca porque me sentí traicionada. Fui personalmente donde estaba ella para escucharla, pero ella se negó a verme. Me enojé tanto que tomé el trinchete más grande, fui a mi habitación, cerré la puerta y me corté las venas. Mis amigas forzaron la puerta y entraron al cuarto, por lo que no sucedió nada grave. Pero terminé dejando la universidad por los rumores que circulaban de que yo era lesbiana. Sin embargo, en medio de toda esta situación, lo más difícil para mí fue la traición. Mi corazón estaba muy dolorido. De noche me sentía mareada y sufría de insomnio. Me levantaba cada dos horas y día a día me estaba volviendo más sensible. Hasta que un día mi amiga de la primaria me llamó y me preguntó cómo estaba y yo le contesté que no me encontraba bien. Es así que ella terminó invitándome a la iglesia. Aunque no estaba muy convencida, como sentía que iba a morir, traté de consolar este corazón yendo a la iglesia Hamahum. Al llegar a la iglesia, fui consolada y como mi corazón se sentía cómodo al asistir a la iglesia, continué asistiendo, pero no podía comprender la palabra. A pesar de que iba a la iglesia, no podía vencer a las tentaciones y cada vez se me hacían más difíciles de salir. Es así que me dije, voy a hacer lo que yo quiera porque ya no hay remedio para mí, me doy por vencido. Es así que llegué a tener una nueva novia y le entregué absolutamente todo mi corazón y mi cuerpo. Con el tiempo llegué a quererla aún más que se me cruzó este pensamiento. Me gustaría que mi cuerpo también fuese igual al de un hombre. Así podría casarme con ella, tener hijos y pasar el resto de mi vida con ella. Hasta hablamos sobre la cirugía de cambio de sexo para poder casarnos, pero tuve un conflicto en mí porque me atormentaba la realidad de que en la creación Dios tuvo un orden para el hombre y la mujer. Comencé a pensar, ¿por qué yendo a la iglesia no puedo resolver el tema de la homosexualidad? ¿Hasta cuándo debo seguir con esta carga? A todo esto en la iglesia se compartía sobre la resurrección de Jesús y que el pecado era el de no creer en Jesús. Pero no podía comprender nada de lo que estaban diciendo, ni sabía lo que debía hacer. Sin embargo, un día, mientras estaba orando, me acordé de la palabra de 1 Corintios 15. Jesús había muerto en la cruz por nuestro pecado según las escrituras y Él había resucitado según las escrituras. No había venido a este mundo sin ningún indicio. Había venido de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento para que personas como yo pudieran creerlo y conocerlo. Además, Él dejó la resurrección como prueba inamovible en la historia de la humanidad. Porque sólo podemos conocer y ver a Dios mediante una prueba. Dios nos dio la prueba de la resurrección de Jesús para que todos pudiésemos creer. Pude ver con claridad al Dios Todopoderoso que murió y resucitó conforme las escrituras, quien hoy es mi Señor y mi Dios. Pude ver con certeza que Él es el Rey de Reyes y que tiene toda la autoridad de toda su creación en este mismo momento. A medida que iba leyendo el Evangelio de Juan, se me hacía un nudo en la garganta que me hacía dificultoso seguir leyendo. Porque Jesús es el buen pastor que vino hacia la oscuridad a dar su vida para salvar a sus ovejas. Aquel que tiene el poder de dar y quitar la vida, había venido a esta tierra en forma de hombre para buscar a mí quien era su hija. Al escuchar que el buen pastor había perdido su vida por sus ovejas, mi corazón se derrumbó. Dios Padre me amó tanto que dio su Hijo único en sacrificio para la reconciliación. Y por medio de su Hijo podíamos ver el amor de Dios. Frente a este gran amor de Dios Padre, mi corazón se liberó. Yo pensé que la razón por la cual no podía amar a las mujeres era porque iba a la iglesia. Me sentía restringida porque pensé que tenía que abandonar todas las cosas que yo gozaba. Como no era muy femenina, no me consideraba como una mujer ni tampoco me gustaba pensar que era mujer. Pensaba que la homosexualidad no era algo incorrecto. Y también pensé, ¿por qué no se me permite amar de manera diferente? Y es así que me consideré una víctima. Clamé frustrada al Señor, ¿por qué me creaste de esta manera? ¿Por qué no me dejas amar a las mujeres? Como no hay nada que me salga bien por su culpa, debes morir. Pero al desear ser dueña de mi propia vida, era yo la que realmente había matado a Jesús en la cruz. Cuando Jesús le dijo a los judíos que Él era Dios, ellos no creyeron en esta verdad y terminaron matándolo. Yo, de igual manera, terminé matándolo en la cruz al decir que la homosexualidad estaba bien. Fue en ese momento que no paré de llorar. Fueron las personas que mataron a Dios. Este hecho era un hecho impensable. Y confesé que nunca más sería dueña de mí misma, crucificando a Cristo por la homosexualidad. Y confesé que sólo quería volverme loca por Jesús, que sólo Jesús sea mi dueño. Cuando me di cuenta de que Dios debía haber herido y sufrido aún más que yo. Cuando me vio negándome a abrir la puerta de mi corazón a Él durante 26 años. Llorando, le pregunté, ¿por qué me salvó cuando podría haberme matado o abandonado? Y justo entonces, Dios me dio este corazón. Chie, envié a mi Hijo porque te amo y quería estar contigo. Pensé que me estaba volviendo loca. Jesús, el Dios Todopoderoso, había venido a este mundo como un ser humano para morir y resucitar y para convertirse en mi Señor. Y así estar conmigo, sea que esté despierta o dormida, porque Él me amó. Jesús resucitado, vino en busca de mí para darme todo lo eterno, porque Él es el buen pastor y dueño. Amén. Luego de haber recibido a Jesús como mi Señor, mi corazón y mi cuerpo, se convirtieron en un Santo Templo. Cuando Jesús murió en la cruz, no solo murió por mi pecado, sino que también fue crucificado con mi viejo hombre. Y cuando Él resucitó, yo también fui nacida como una nueva criatura que solo adora al Señor. Por medio de la evidencia de la resurrección, pude dejar todos los placeres adictivos que tenía. Ahora estoy muy gozosa, porque mi corazón está lleno del corazón de Jesús y no de los placeres de este mundo. Es la primera vez en toda mi vida que me dejé crecer el cabello. Y ahora escucho de mis hermanos de la iglesia que cada vez estoy más linda. Me preguntan si de verdad soy Chie y me dicen que estoy cada vez más linda y femenina. Como dejé crecer mi cabello, por más que no estaba linda, pensé que decían estas palabras para alentarme. Escuché estas palabras solo como frases de aliento. Pero un día, pude ver a Jesús, quien está en los corazones de mis hermanos, me decía que estaba más linda. Dios me estaba diciendo todo esto porque cuando vivimos acorde a como Él nos creó desde la creación, para sus ojos, era lo más hermoso. Un día, mientras leía la palabra y oraba, no paraban de surgir diferentes pensamientos en mi cabeza. Me fue muy difícil luchar contra esos pensamientos porque venía pensamiento detrás del otro. Estaba muy exhausta físicamente y mentalmente. Pero recordé lo que me había dicho una hermana. No es tu batalla, sino que es nuestra batalla. Podemos vencer cuando nos aferramos al Todopoderoso que vive en nosotros. Es así que oró apostando la vida por mí y me ayudaba a estar frente a la palabra. Gracias a ella, es que pude levantarme inmediatamente. Por medio de esta experiencia, pude darme cuenta de que este mundo está bajo el control del maligno y que no puedo vivir en este mundo de oscuridad si no estoy despierta todos los días. Luego de esto, comencé a vivir junto a los miembros de la comunidad. Junto nos levantamos a la madrugada y por medio de la palabra y la oración nos vamos edificando como misioneros. Si bien hay batalla espiritual, al estar junto a la comunidad levantada por el evangelio, la pelea en conjunto es más liviana y día a día gozamos de la vida celestial. Como disfrutaba de los placeres carnales siendo homosexual cuando era lesbiana, podía convertir a mujeres heterosexuales en bisexuales. Lo que realmente me sorprendió fue que no solo mi actitud podía destruirme a mí misma, sino también a los demás. Yo comprendía muy bien que la homosexualidad no era algo genético, pero yo insistía que era genético porque me costaba soltar los placeres carnales. Cada vez que encontraba un obstáculo en mi práctico homosexual, lo llamaba discriminación. Yo siempre decía que era otra forma de amar, pero la realidad era una excusa para poder disfrutar de lo que yo quería. Empecé a pensar en todos los gays y las lesbianas que deben estar viviendo una vida difícil porque no creen en el Señor Jesús. Mientras estaba orando por ellos, pude ver el corazón de Dios Padre por esas almas. Tal como Jesús abandonó toda su gloria para venir a este mundo en busca de mí, así busca desesperadamente a todos aquellos que están perdidos. Realmente estuve adolorida al ver el corazón de Dios hacia sus hijos. Me arrepentí por todas las veces que yo viví esta vida para mí misma y que había ignorado todas las almas perdidas que el Señor estaba buscando. De la misma manera que Pablo en Hechos 20, quien proclamó el Evangelio y se aferró a la comunidad para seguir avanzando, yo también anhelo poder entregar mi vida de esa manera junto a la comunidad y proclamar a las almas perdidas en la homosexualidad. Cuando clamé a Dios para que me ayudara por esta decisión, no pude dejar de llorar de alegría por la agradecida que estaba con Él. Estos días, mis oraciones solo están llenas de agradecimiento. Solo por el hecho de que yo estoy junto al Señor, mi corazón se desborda de agradecimiento. Estoy tan agradecida con el hecho de que me haya dado este momento. A pesar de que no esté haciendo nada y solo esté junto a Él, solo puedo estar agradecida. Solo puedo estar agradecida porque es por la gracia del Señor que hoy soy como soy. Por su gracia, por el hecho de que Él es mi dueño, puedo entregarle toda la gloria y por esto estoy muy agradecida. También porque ahora estoy junto a Él en el trono del cielo y me hizo una persona digna que puede estar junto a Él. Ahora, mi corazón solo dice a conocer el corazón de Dios y poder ser como Jesús, quien pudo caminar acorde a la voluntad de nuestro Señor por ser de un solo corazón con Dios Padre. A pesar de que soy una chica, viví como una lesbiana pensando que yo era hombre. Pero Jesús resucitado vino a mí, una persona que buscaba los placeres de la homosexualidad y a su vez sufría mentalmente y físicamente para que pueda ser yo hija de Dios. Además, estoy tan enamorada de Jesús que estos días estoy tan feliz y todo parece un sueño. Quiero vivir el resto de mi vida teniendo el corazón de Dios Padre y salvar la mayor cantidad de almas como lo hizo mi Señor. Ahora, voy a vivir dando el mismo amor que recibí de mi Señor y de la comunidad a todas estas almas. Jesús, te amo demasiado. Muchas gracias. 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 Gracias.